Hola, mi nombre es Marcelino Núñez Espinosa. Mi lugar favorito de Norin City es el Estadio Karol Reut. Mi lugar favorito de Norin City es el Estadio Karol Reut. Es un gol de los canaris. Los veo pronto en Karol Reut. ¡Oh, le pegó bien! ¡Oh, qué tapadón del arquero! Vengan Alfonso de Karol Parque. ¡Oh, qué tapadón del arquero! Sé, todo el día! ¡Oh! ¡Gracias!